Finalizaron los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y Chile registró una marca histórica consiguiendo 79 medallas durante las diferentes competencias. Este considerable hito se comparte con los positivos balances que dejó el evento principalmente en el aspecto de asistencia a los estadios y recintos deportivos a su capacidad máxima, seguridad y turismo, tanto a nivel nacional como de la región de Valparaíso. Han sido días muy intensos, de mucha alegría y también de mucho trabajo para nuestro gobierno en coordinación con distintas instituciones, con la Corporación Santiago 2023 que nos permitió vivir unos Juegos Panamericanos en la región de Valparaíso muy exitosos y donde tenemos un balance muy positivo. Disfrutamos de este encuentro en donde podemos reactivar el encuentro con las comunidades, la reactivación de la economía y por qué no también el poder llevar a cada uno de los rincones de nuestra región lo bien que hace el deporte. No hemos ganado medallas de oro en estos Juegos Panamericanos, en lo organizativo, en lo deportivo y quiero destacar tres aspectos de aquello. Primero, que hemos demostrado como región que estamos en condiciones de poder albergar competencias deportivas de primer nivel y que podemos y estamos en condiciones como país también de descentralizar el deporte. Lo hemos demostrado y ahí me vengo con el segundo aspecto a destacar, con la convocatoria que hemos tenido los distintos eventos deportivos. En cuanto a números, del millón de personas que asistieron a los Juegos, 300.000 estuvieron presentes en la región de Valparaíso y 1.000 de ellos fueron deportistas, lo que incrementó en gran medida la ocupación hotelera como también el resto de los servicios turísticos locales. Mientras que en seguridad, desde Carabineros se indicó que durante las competencias no se registraron mayores inconvenientes y que se detuvieron a 8 personas por delitos menores. Hacemos un balance muy positivo y por qué no decir lo brillante de lo que fueron los Panamericanos aquí en la región de Valparaíso. La parte que nos corresponde a nosotros, estuvimos 8 detenidos por diferentes causas de delitos menores y 16 infracciones en la ley de seguridad privada. Que es una ley muy poco conocida, pero que nos ayudó bastante para que los eventos deportivos en toda la región se desarrollaran sin ningún tipo de problema y también la seguridad privada nos cooperó. Demostramos con crece el trabajo coordinado en la región de Valparaíso en pos de este gran evento deportivo. Desde el punto de vista turístico, solo un balance positivo. Los alojamientos turísticos tuvieron excelente ocupación durante los días que se desarrollaron las actividades. Tuvimos más de mil deportistas alojados, obviamente en alojamientos turísticos, en las siete comunas que estuvieron abbergando los fuegos. Y esto claramente es muy importante para el turismo en la región. Las autoridades finalizaron destacando la importancia de seguir desarrollando el deporte en la región, promoviendo la descentralización y fomentando este tipo de actividades recreativas en los más pequeños. Además, se hizo un llamado a seguir asistiendo y apoyando lo que serán los Juegos Parapanamericanos, que se desarrollarán desde el 17 de noviembre, y que contará con la participación de una delegación chilena con 130 deportistas paralímpicos, siendo 13 de ellos de la región de Valparaíso.